Que siga con nosotros porque los queremos llevar en esta ocasión hasta el Cantón de Tarrasú. Vamos a ir a conocer a una familia muy dulce, que sí que es dulce. Con más de 30 años de experiencia, los Calderón ofrecen nuevos productos derivados de, ¿sabe de qué? De la miel. Vean qué interesante. Vamos a conocerlos, se los queremos presentar y también prestar atención a todos esos productos. Durante el desayuno. A la hora de cuidar su belleza, en el aseo personal, y hasta para sanar alguna herida, en este hogar de los Calderón hay solución para todo. Gracias a la miel. Muchos afirman que esta familia es la más dulce de San Marcos de Tarrasú. Pero todo empieza aquí, a 1,300 metros de altura, en el Salado de Tarrasú. Diego se encarga del trabajo con las abejas. Son 60 colmenas que producen al año 7,500 kilos de miel, la materia prima, junto con el propóleo, para las siete líneas de productos. Mi papá inició como al principio de los noventas, más o menos. Él era uno de los apicultores más de la zona. Pero mi papá siempre fue una persona muy innovadora, y a él le gustó siempre buscar más y aprender más. Y entonces él empezó a capacitarse y entonces poco a poco fue ampliando sus productos. Él inició con el propóleo. Fue, de hecho, el primero a nivel nacional en sacar el producto del propóleo. En su hogar, junto al cementerio del Cantón, trabajan diariamente en la producción de las cremas. La tintura. Y también el champú. Reconocen que la miel y el propóleo son un antibiótico natural. Los trabajos, más que todo, es mientras llega el verano, la cosecha de miel de abeja. Hay que prepararlas todo el invierno que hay acá. Bueno, Diego, estamos viendo este marco. ¿Qué es en sí el propóleo? El propóleo es una resina que cerca la sabía de los árboles medicinales. Uno, por ejemplo, es el eucalipto, la sabía de los árboles. Y ella lo convierte en una pasta negra, que lo que hacen es tapar los huequitos, las hendiditas del marco, para protegerse de ellas de enfermedades. Pero es un trabajo muy meticuloso, muy minucioso. Para, por ejemplo, sacar medio kilo, trescientos, cuatrocientos gramos, ¿cuántos marcos hay que comenzar a extraerle todo? Sí, también eso va de la mano con la colmena. Cómo sea una colmena, que si es una colmena bien buena, va a producir propóleo. Entonces, eso depende también de la colmena. Bueno, tengo ahorita más de ocho años de estar con ellos, ¿verdad? Y para mí es una experiencia muy linda. Bueno, al lado de Manuel aprendí muchas cosas, ¿verdad? Que él me enseñó. Ha sido lindo porque, ¿verdad? Son cosas que ni por la mente le pasan a uno, que se pueden dar a través de lo que es la miel, ¿verdad? Aprendí poco a poco, ¿verdad? Porque como todo lleva su tiempo. Para esta familia, la miel es parte de su vida. La miel tiene infinidad de usos. Una pasión por la miel que traen desde niños. Y como vemos, no tiene límites.